Entérense de esta perla, mis amigos. Votantes, hablan claro sobre el debate Biden vs. Trump. En un giro irónico de los eventos, los votantes de New Hampshire, un estado clave en el noreste, han expresado sus opiniones de manera contundente después del debate presidencial más reciente entre el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. La mezcla cultural se hizo presente en sus comentarios, reflejando una realidad que muchos encuentran hilarante y auténtica. Mario, un votante de New Hampshire, comentó a Fox News mientras tomaba un descanso en la autopista. O sea, me inclino un poco por Trump, simplemente porque quiero decir, el desempeño en el debate fue realmente, realmente, realmente impactante para mí. Me dejó boca abierta el desempeño de Biden. Con una, desde su actuación, extremadamente dura en el debate, Biden ha estado tratando de demostrar que todavía tiene la resistencia y agudeza necesarias para el trabajo más exigente del mundo. Sin embargo, sus respuestas vacilantes y su discurso poco claro durante el enfrentamiento en Atlanta han generado pánico dentro del Partido Demócrata, con varios miembros pidiendo públicamente que considere dar un paso al costado. William Giacopucci, otro votante, opinó. Biden ha sido un presidente increíble. Me gusta mucho. Bro. Pero dentro de tres o cuatro años, será mucho mayor. Así que, aunque me cae bien, creo que deberían darle otra oportunidad a alguien más. Su comentario, cargado de la familiaridad del calor, resonó con muchos otros votantes que sienten que el cambio generacional P, en un intento por calmar las aguas, Biden envió una carta a los demócratas del Congreso, reiterando su compromiso firme de permanecer en la carrera y argumentando que cualquier debilitamiento de la determinación solo beneficiaría a Trump. Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump, subrayó. La opinión pública sigue siendo un campo de batalla, y la mezcla de ironía y jerga popular refleja tanto la diversidad cultural de los votantes como la seriedad de la situación política. Mientras el país espera con anticipación la próxima fase de la campaña, una cosa es segura. Las voces de los votantes hispanos en Estados Unidos, con su inconfundible Spanglish, seguirán siendo una fuerza poderosa e influyente en el panorama electoral.